señores miren ya estamos en la parte de noticias queremos desearles buen provecho a las personas que están llegando a sus hogares es viernes, es el último viernes del año verdad, si es el último viernes del año ha faltado otro viernes, pero bueno ya es el último mes, ya estos son los últimos días, cójalo suave cójalo con calma pero lamentablemente el año no va a terminar como queremos tenemos que hacer las cosas las críticas puntuales y una de ellas es al alcalde de San Francisco de Macorís, primero quiero felicitarlo por su por su actitud de ayer cuando fue a inaugurar un complejo deportivo y donde un dirigente del club llamado Toñito le iba a dar el golpe al alcalde le lo punchó el alcalde se llenó de paciencia porque yo por eso por eso yo no ando mucho en la calle porque yo respeto y todo pero que te hagan así ya con un dedo en el pecho y priven guapo al alcalde pero el alcalde se vistió de María Teresa de Calcuta miren ustedes esas imágenes miren, miren, miren ese hombre lo tutea pero también lo señala y atienda atienda vamos a escuchar coñito, venga cuidado usted no tiene calidad morada para venir te lo estoy hablando estoy hablando estoy hablando coñito, escúseme estoy hablando escúseme estoy hablando con la comunidad que esto es de la comunidad perdón coñito, tú no puedes cerrar esto yo no, aquí no está cerrado esto sí, le quitaste los abos aquí nunca vio algo para que no ponen más que el gol no, no, usted no ha dado usted no ha dado aquí perdóname, coñito este centro comunal, coñito no está terminado no está terminado y para tampoco de la iglesia bueno, pero ya ellos hablaron tampoco de la iglesia esto es de la comunidad esto es de la comunidad entonces, coñito yo estoy pidiendo que nos pida tú tienes 40 años secuestrando esto eso es mentira suya claro que si estás cerrado eso es mentira tú solo tienes llave oye, oye yo acabo de decir, coñito este club que la comunidad se tiene que reunir en el parque mira, mira oye, oye oye, oye 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 mira Veloz yo yo felicito al alcalde por esa actitud o sea inteligentemente él fue con la comunidad que es la comunidad que le está exigiendo al señor Toñito sobre que dé apertura para que todos los residentes de la zona los principalmente la juventud los niños puedan disfrutar de las instalaciones de ese club que es un club público no es un club privado entonces el alcalde inteligentemente se se vistió de paciencia entonces se metió atrás y puso a la gente a los moradores residentes de la zona y pertenecientes a la junta de vecinos a que lo defendieran muy inteligente por parte del alcalde claro no muy inteligente ahora bien mi hermano Alex Díaz alcalde porque el comunicador no el alcalde aquí en este espacio le abrimos cuando usted era candidato hace ya aproximadamente cuatro años y usted gentilmente aceptó vino aquí habló de su propuesta de gobierno pero lamentablemente esa actitud que usted tomó durante estos casi cuatro años como alcalde de San Francisco de Macorís fue muy mal manejada a nivel de relaciones públicas y comunicaciones usted no ha visitado ningún medio local por lo menos que yo sepa aquí lo hemos invitado y como nosotros lo ha invitado casi todos los medios de esta empresa Telenor y usted ha barajado las invitaciones siempre con una reunión siempre con el tiempo sin embargo en el día de hoy y otros días la emisora La Z que dirige mi amigo Willy Rodríguez propiedad de Bienvenido Rodríguez otro hermano y amigo lo invitó a usted a un programa especial a usted y otros incumbentes de diferentes partidos y fueron todos como 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 chivito o como chivita en fila india a ese programa que no está mal está mal la Z uno de los medios más importantes a nivel radial de República Dominicana que está mal que usted señor alcalde no vaya a los medios que lo invitan usted lo que se conforma con dos o tres programas bocina que van a su a al palacio municipal a a a a reproducir lo que usted quiere que se diga y está mal y usted mi amigo o sea estoy hablando con el alcalde no con el comunicador estoy hablando con el talud entonces señor alcalde Alex Díaz usted se manejó bastante mal siendo usted un comunicador siendo usted un comunicador más no bien hizo como el refrán en casa de Herrero asador de palo usted como alcalde no tuvo un contacto con los medios solamente la página y los tres bocinas que van allá a hablar cosas a favor de la alcaldía y no debe ser así usted debe ser un alcalde más democrático y venir aquí a un escrutinio a los programas locales que lo invitamos a hablar no a criticar hablar con usted como alcalde que está haciendo lo que no está haciendo que ahí es que muchos políticos son cortos para la campaña tú lo invitas y vienen todos pero después que son incumbentes no que una reunión no que espérate no que esto entonces cuando uno le da su gran flimazo todo lo 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 ah mira ahí te está acabando fulano pero cuando uno dice lo positivo porque ese es el problema de muchos medios y de muchos programas bocina que nada más dicen lo positivo cuando le pagan y cuando no le pagan dicen lo negativo aquí no aquí decimos lo positivo y lo negativo porque no tenemos compromisos la alcaldía se anuncia aquí pero se anuncia por un servicio que le damos de publicidad pero por eso yo no tengo que decir cuando el alcalde hace la cosa mal o bien que reitero lo he dicho frente y detrás de la cámara y no yo sino estudio a nivel internacional una de las mejores alcaldías evaluadas en república dominicana dentro de todas está la de la capital del distrito nacional quien dirige el alcalde david collado y la de san francisco macorís que dirige el alcalde alx díaz ahora no visitan programas no dan declaraciones a programas entonces eso está mal señor alcalde yo espero y ya sabemos que no se va a reelegir que está muy bien que también se lo dijimos muy bien lo mejor que usted hizo fue no reelegirse primero para honrar sus palabras y segundo para honrar todas las críticas que usted le ha hecho a los diferentes políticos entre ellos candidatos y presidentes por el tema de reelección muy bien pero muy mal porque estamos cansados de invitarlo no solamente nosotros la mayoría de programas a nivel local y regional están cansados de invitarlo y usted no acepta invitación así que eso tengo para decirlo se manejó muy bien con Toñito pero duró tres años y medio manejándose mal con los medios de comunicación que usted cree de su amigo Alex Díaz esta amiga de Alex Díaz a nuevo es algo normal precisamente como explicabas tuve la oportunidad de ver la entrevista que se le realizó en el anterior programa el toque de queda la vieja temporada y es precisamente como dices en tiempo de campañas porque obviamente necesitan capturar ese voto de los ciudadanos de los televidentes y que mejor manera de hacerlo que llevar las propuestas vía programas televisivos que tienen gran auge y ser parte del escrutinio para uno evaluar lo que nada más no sea que la alcaldía no vamos a la realidad y recibir llamadas porque por ejemplo en el programa de él no recibe llamadas no ya no llamadas criticando su gestión no lo va a hacer obviamente y la razón por la cual no vienen los programas también es esa porque no quieren que se le cuestione sobre las acciones que se podrían considerar que son malas dentro de la gestión ах Que